Hola que tal amigos de todo el mundo, Nacho Cabrera locutor Voice Talent, nos vamos a meter de lleno en la interpretación más profunda de un texto publicitario de la empresa ESO, las estaciones de servicio que nos brindan además de algún lavado, llenar el tanque, revisar combustible, aceite, etc. Y en muchos casos hay algunas que están muy equipadas, ya es bastante común, con diferentes comercios dentro, diferentes stores que permiten la compra de golosinas, diferentes cosas también para el auto e incluso en algunos hay otros servicios más, como poder sacar dinero de un cajero y algunas promociones. Es por ello que nos vamos a abocar a este texto que dice lo siguiente, es una situación entre dos niños que están dentro de un auto, es un texto de radio, son dos niños, van dentro de un auto, un varón, una niña y se están peleando permanentemente porque quiere uno un autito y la niña pide una Barbie. Entonces lo que están haciendo es bombardear al padre que está tratando de manejar y de concentrarse y los niños muy molestos les dicen, papá, por favor, quiero un autito, no, una Barbie, una Barbie, un autito, una Barbie, una Barbie, un autito, lo enloquecen y allí aparece en escena el locutor que le vamos a dar un determinado en cara y ya van a ver cuáles. Primero que nada el texto dice lo siguiente, ya que comprendieron la parte introductoria, dice, por el amor de Dios, papá. Es un texto, algo, no me ha pasado mucho entrar en contacto con textos que hablen de Dios. Por el amor de Dios, papá, pasa por un servicentro eso, porque con tus compras más 110 pesos te llevas un espectacular autito Hot Wheels y con tus compras más 500 pesos una Barbie Chic. Papá, compra en servicentros eso, hacelo por tus hijos, ¿cómo sabemos? Porque nosotros también manejamos. Eso es lo que dice el texto. Ok, vamos a interpretarlo, vamos a meternos en la piel de un locutor, pero que al mismo tiempo no es solamente un locutor, es alguien que está observando, viendo la escena y que toma una actitud de acá, por ejemplo, y que mira, imaginemos que virtualmente pudiera o estar en el asiento trasero o viendo filmado eso dentro del auto y le habla directamente al oído. Es como una voz de la conciencia que entiende, entiende al padre, pero al mismo tiempo adopta un aire de superioridad. Vamos a trabajarlo el texto con este encario, ¿ok? Entonces, vamos a grabar la voz, vamos a bajar nuestro tono, vamos a generar esta actitud que les decía de, por ejemplo, brazos cruzados, mirada que puede estar así como quien baja los lentes o quien mira sorprendido y hasta con un dejo de, ¿qué pasa? O sea, todos estos elementos los vamos a ir metiendo en nuestra interpretación. Vamos a ver cómo queda. ¿Todo listo? ¿Lo están pensando ustedes? ¿Lo están tratando de trabajar? ¿Cómo sería? ¿Cómo sonaría, por ejemplo, un hombre? Porque estoy dando los datos más que nada para un hombre, pero las chicas, las mujeres que están mirando esto pueden pensarlo también en función de una mujer. ¿Cómo podría interpretarse esto? Por el amor de Dios, papá, pasa por un service centro eso, porque con tus compras más 110 pesos te llevas un espectacular autito Hot Wheels y con tus compras más 500 pesos una Barbie Check. Papá, compra en service centros eso, hacelo por tus hijos, como sabemos, porque nosotros también manejamos. Este personaje que habíamos dicho ya, que habíamos dado alguna pauta de cómo ir metiéndole esos diferentes condimentos, vamos a hacerlo parte por parte para comprenderlo y para poder generarlo ustedes. Primero que nada arranca diciendo por el amor de Dios, papá, es como si desde afuera estuviera diciendo, por favor, date un respiro. Esa voz le está hablando al padre o a esos padres que padecen y que sufren estas situaciones de peleitas entre uno, dos, tres niños o los que sea que van en un auto. Y como es una situación de bastante encierro o la del auto, por más que bajes la ventanilla, por más que le metas música o un video o lo que sea, es una situación de encierro. Imagínate estar en una pieza muy chiquita, bueno, pasaría lo mismo, pero en este caso todavía la atención y la tensión sobre el tráfico es mucho mayor. Es decir, que hay un compromiso, aunque no esté dicho, de salvaguardar la seguridad en el tránsito. Es una pavada esto, pero es muy importante. No está dicho en el texto, pero se supone que quien va manejando no puede tener este tipo de distracciones, este tipo de molestias para poder manejar. Pero como analizando un texto, hay cosas que no están dichas, pero de alguna forma están sugeridas. Dos niños que se pelean, dos factores completamente disonantes, molestos para el tránsito. Hay que terminar con eso. Ojo, no tiran a los niños por la ventana, por favor, no digan que aquí dijimos eso. Hay que calmarlos. Lo que la situación está planteando es cálmelos comprándoles algo. Eso es discutible, pero es lo que dice la pauta. Por el amor de Dios, papá. Por el amor de Dios, papá. Por el amor de Dios, papá. Baja. Por el amor de Dios, papá. Por el amor de Dios, papá. Pasa por un servicentro eso. Pasa por un servicentro eso. Ahí la solución. Un cómplice. Se te prende la lamparita. Pasa. Hácelo. Mira. Pasa por un servicentro eso. Ok. Acá viene la parte de vendedora y te va a explicar rápidamente porque también hay un tema de pauta y de tiempos. Si esto dura mucho, probablemente el cliente tenga que pagar mucho más. Entonces toda la parte de la dinámica de la compra a veces se hace un poquito más rápida porque con tus compras más 110 pesos te llevas un espectacular autito Hot Wheels. Ok. Vamos a la última parte del texto para poder ir comprendiendo cómo está armado todo esto. Dice, papá, compra en servicentros eso. Aquí va mucho más allá de la nafta, el aceite, el gasoil. Tiene que ver con esos entretenimientos que puede llegar a dar, por ejemplo, ese servicentro. Tiene que ver con el terminar con una situación molesta que puede llegar a ocasionarle otros dolores de cabeza. Seguridad en el tránsito. Realmente una situación bastante compleja y bastante molesta para manejar con dos niños que se pelean permanentemente con una solución que tiene que ver con el consumo y en determinado lugar. Compra en servicentros eso. Hacelo por tus hijos. Hacelo por tus hijos es levemente tramposo. En realidad lo está haciendo. La trampa no solamente está en el punto del consumo. La trampa está en que lo está haciendo por él mismo. Lo que la guiñada que le hace el texto es solucionarte a vos mismo este problema, este conflicto que tenés dentro del auto. Hacelo por tus hijos es dales lo que quieren, pero evidentemente gana en tranquilidad. Es eso. Hacelo por tus hijos. Hacelo por tus hijos. Hacelo por tus hijos. Mentira. Mentira. Hacelo por vos. Es eso lo que estás diciendo. Y aquí viene la pregunta, que es retórica. ¿Cómo sabemos? Es que, ¿cómo te planteo todo esto? ¿Cómo lo saco de abajo de la manga y nadie entiende nada? No. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Porque nosotros también manejamos. Entonces, aquí se resume un poco la idea y también el kit de esa cuestión que tenía que ver con lo que decíamos en un principio. El manejar es algo que puede ser muy placentero, pero si hay elementos que generan discordia dentro del auto, puede llegar a ser muy peligroso, muy molesto. ¿Cómo sabemos? El equipo de eso aquí está tomando el plural. Ya no es solamente el locutor. Es el cómo sabemos. Es la empresa y es todos los que de alguna forma se ponen de parte del conductor. ¿Cómo sabemos? Es ese plural que va a solucionar a ese conductor, a ese padre que está desesperado porque dos niños se pelean en forma constante. ¿Cómo sabemos? Porque nosotros también manejamos. ¿Cómo sabemos? Porque nosotros también manejamos. Busquen otras, por ejemplo. ¿Cómo sabemos? Porque nosotros también manejamos. Pero es el cierre. Hay que darle una intención que al mismo tiempo quede graciosa y que quede concluyente. ¿Cómo sabemos? Porque nosotros también manejamos. Clic en me gusta, compartir el video, dejen los comentarios por aquí debajo y nos estamos encontrando en una próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Chau.